Bueno, yo quiero que vean algo para demostrarles en campo cómo la orientación en la que estén los objetivos enterrados o dispuestos en el suelo va a afectar la profundidad o distancia en que el detector lo pueda alcanzar. Quiero que vean esa moneda y miren acá el mántico, miren en pantalla que nos da perfectamente una buena señal, aún subiendo el detector tenemos una buena señal 43, 42, miren, sin ningún problema, perfecto. Ahora quiero que miren algo, voy a cambiarle a la moneda la orientación, estaba así y la voy a poner así, de canto horizontal y quiero que miren, observen ahí, miren, miren cómo cambia drásticamente la forma en que el detector la encuentra. Me marca incluso ferroso, si ven, por eso siempre es aconsejable revisar los campos cuando ustedes estén trabajando en un sentido y luego en otro para que así, miren, cambiamos de posición y tenemos la moneda perfectamente audible y perfectamente sacable, ya lo saben.